A la vista del gráfico diario de Telefónica, podemos ver cómo este cerró el viernes pasado a las puertas de la resistencia de los 785, la parte superior del amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando el título desde finales de noviembre. Movimiento lateral que encaja a la mil maravillas dentro de lo que es la fase de reacción o de ajuste proporcional de las subidas previas. Así, de saltar por encima, las siguientes zonas de resistencia las encontramos en los 88,03 euros, los máximos de mayo, los 8,20 y los 8,50, 8,60 que es la anchura del canal lateral que puede terminar superando el alza. Pero no nos adelantemos en los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga qué es lo que quiere hacer y cuándo.